¿Cómo se puede operar la vista cansada? Si usted se refiere a cómo se puede operar la vista cansada, tenemos dos opciones. Con una cirugía refractiva sobre la córnea, lo único que podemos ofrecer al paciente es una monovisión, dejar un ojo para lejos y un ojo para cerca, que nosotros en general no somos partidarios de esa técnica. Cuando queremos operar a un paciente de vista cansada, de presbicia y de graduación de lejos o de cerca, como decíamos antes, lo hacemos quitando el cristalino. Quitar el cristalino se hace mediante facomulsificación y el implante de la lente intraocular de forma tradicional. Nosotros lo hacemos mediante el empleo de un láser de efeito segundo, que nos da más precisión en el centrado de la capsulotomía, en el centrado de cómo vamos a dejar la lente en el posoperatorio, con lo cual vamos a tener menos efectos secundarios de deslumbramientos o de halos. El utilizar el láser de efeito segundo no solo nos da más precisión en la posición efectiva final de la lente intraocular, para que quede centrada, nos da más precisión y seguridad en lo que hacemos durante la cirugía. Y si además a eso le añadimos una venometría intraoperatoria, determinamos de forma intracirúrgica el astigmatismo del paciente, el eje donde queremos colocar esa lente, y además la potencia de la lente la podemos afinar después de quitar su propio cristalino. ¡Gracias!